Lo que comes al despertar puede tener un impacto profundo no solo en tu energía y tu estado de ánimo a lo largo del día, sino también en la inflamación y el dolor que experimentas debido a la artritis. A continuación, vamos a explorar los 7 peores alimentos para el desayuno que podrían estar exacerbando tus síntomas de artritis. Y lo que es más importante, te mostraré cómo puedes reemplazarlos por opciones más saludables y amigables con tus articulaciones. 1. Azúcares y edulcorantes artificiales son omnipresentes en muchos productos de desayuno, desde cereales hasta yogures y bebidas. Estos compuestos pueden provocar picos rápidos de glucosa en sangre seguidos de una caída, afectando no solo tu energía, sino también promoviendo procesos inflamatorios en el cuerpo. Esta inflamación puede agravar los síntomas de la artritis, incrementando el dolor y la rigidez matutinos. Además, los edulcorantes artificiales, aunque bajos en calorías, han sido vinculados en estudios como uno publicado en la revista Nature, el cual se refiere a alteraciones en la microbiota intestinal, lo que puede influir en la inflamación y la respuesta inmunitaria del cuerpo. Opta por endulzantes naturales y en moderación, como la miel cruda o el sinope de alce, que contienen antioxidantes y ofrecen un índice glucémico más bajo. Incluye frutas frescas o secas en tu desayuno para una dulzura natural, además de fibra y nutrientes esenciales. Número 2. Grases saturadas y trans, presentes en productos de panadería, margarinas y comidas preparadas, pueden incrementar los niveles de colesterol malo o LDL y promover la inflamación sistémica, desacervando los síntomas de artritis. La Fundación para la Artritis señala que una dieta alta en estas grasas puede contribuir no solo a problemas cardiovasculares, sino también a una mayor severidad en los síntomas de artritis. Además, las grasas trans, en particular, han sido prohibidas o restringidas en muchos países debido a sus efectos nocivos en la salud. Elige grasas saludables como el aguacate, los frutos secos y las semillas, así como aceites prensados en frío como el de oliva y el de linaza para añadirla a tus desayunos. Cocina con aceite de oliva en lugar de mantequilla o margarina y prefiere alimentos enteros en lugar de procesados. Número 3. Productos lácteos. Aunque son una fuente importante de calcio y vitamina D, algunas personas con artritis pueden encontrar que su consumo empeora los síntomas de la enfermedad. Esto puede deberse a la proteína caseína, que en individuos sensibles puede promover la inflamación. Explora alternativas no lácteas fortificadas, como leches de almendra, soya, coco o avena, que pueden proporcionar calcio y vitaminas sin el efecto proinflamatorio. Si eliges consumir productos lácteos, opta por versiones bajas en grasa o fermentadas, como el yogur natural o el kefil, que pueden ser más fáciles de digerir y menos proinflamatorios. Número 4. Carnes procesadas. Tales como el bacon, salchichas y fiambres están cargadas de aditivos, conservantes y elevados niveles de sodio. Estos componentes pueden contribuir a la inflamación en el cuerpo y exacerbar los síntomas de artritis. La investigación ha demostrado que los productos cálnicos procesados pueden elevar los niveles de proteína C-reactiva o PCR, un marcador de inflamación en el cuerpo, lo cual es particularmente problemático para individuos con artritis. Prioriza fuentes de proteínas menos procesadas y más naturales para tus desayunos, como huevos, tofu o pechuga de pollo a la plancha. Experimenta con fuentes vegetales de proteína como legumbres, frutos secos y sevillas, que también aportan fibra y nutrientes esenciales sin promover la inflamación. Número 5. Harinas refinadas. Productos como el pan blanco, pasteles y cereales endulzados están hechos con harinas refinadas que han sido despojadas de su fibra y nutrientes esenciales durante el proceso de refinamiento. Estos alimentos de alto índice glucémico pueden disparar picos de azúcar en sangre y promover un estado inflamatorio que agrava la artritis. Además, la falta de fibra en estos productos puede afectar negativamente la salud gastrointestinal y, por ende, la inflamación sistémica. Selecciona granos enteros como avena, quinoa o pan de trigo integral que tienen un menor índice glucémico y son ricos en fibra. Introduce cereales integrales en el desayuno, como por ejemplo la avena portada o el wesley sin azúcares añadidos, que te proporcionarán energía sostenida. Número 6. Exceso de cafeína. La cafeína, aunque puede mejorar la concentración y la alerta, en exceso puede llevar a la deshidratación y posiblemente a aumentar la rigidez y el dolor en las articulaciones. Además, para algunas personas, la cafeína puede contribuir a problemas de sueño, lo que agrava la fatiga y la sensibilidad al dolor. Modera tu consumo de cafeína y observa cómo afecta tu cuerpo, especialmente si sufres de artritis. Explora alternativas con menos cafeína, como el TMD, que también ofrece antioxidantes beneficiosos o infusiones de hierbas que son naturalmente libres de cafeína. Número 7. Sal y alimentos con alto contenido de sodio. La ingesta excesiva de sal, presente en muchos alimentos procesados y comidas preparadas, puede contribuir significativamente a la retención de líquidos y la inflamación, lo cual es especialmente problemático para quienes sufren de artritis. El sodio en exceso puede aumentar la presión arterial, lo que a su vez intensifica la inflamación en el cuerpo. Además, un estudio publicado en la revista de reumatología clínica, sugiere que una dieta alta en sodio puede afectar negativamente la salud de las articulaciones y es reservar los síntomas en personas con ciertos tipos de artritis, como la artritis reumatoide. Lee las etiquetas de los alimentos para estar consciente del contenido de sodio, especialmente en alimentos procesados, caldos, sopas enlatadas y snacks. Cocina más en casa utilizando ingredientes frescos y enteros, lo que te permite controlar la cantidad de sal añadida a tus platos. Experimenta con hielbas y especias para añadir sabor a tus comidas sin necesidad de recurrir al exceso de sal. El limón, el ajo, el orégano, el romero y el cilantro son excelentes opciones que, además, ofrecen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Antes de irte, en este video exploramos las 7 frutas más perjudiciales para quienes padecen de artritis. Haz clic en el video que aparece en pantalla y no debes pasar la oportunidad de informarte y tomar las mejores decisiones para tu salud.